Con la escolta del canciller Heraldo Muñoz, la presidenta Michelle Bachelet entró puntual al salón plenario del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el organismo encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales y que durante este 2015 Chile no solo lo integra como miembro no permanente, sino que además lo preside durante todo este mes. Declaro abierta la sesión número 7361 del Consejo de Seguridad. Por eso que la presidenta Michelle Bachelet fue la encargada de guiar la sesión a la que asistieron algunos cancilleres de Latinoamérica y el mundo y cuyo tema de debate fue propuesto por nuestro país, el desarrollo inclusivo como fórmula para mantener la paz y la seguridad en el mundo. La paz es un requisito para la promoción y protección de los derechos fundamentales y que a su vez la inclusión social y el desarrollo inclusivo son condiciones para la paz. Tenemos plena conciencia de ello, es por eso que en Chile estamos haciendo grandes esfuerzos por acortar las brechas sociales y evitar que segmentos de nuestra población queden rezagados. Pero la jornada también estuvo marcada por la primera vez que la mandataria y el canciller se mostraron juntos en público, luego que se conociera los antecedentes de la recaudación de fondos para la campaña presidencial en 2013 y que tiene al ministro Heraldo Muñoz en el centro de la polémica por presuntos aportes de extranjeros a la entonces candidata Bachelet. Ninguno hizo declaraciones y solo se los vio en contactos formales durante las actividades del día. La agenda de la mandataria en la fría ciudad de Nueva York, con termómetros que apenas sobrepasaron el cero grado Celsius, se completó con un almuerzo con el secretario general de Naciones Unidas preparado por el chef Carlos von Mühlenbrock y más tarde con una reunión con la directora de ONU Mujeres, Humsile Lambo-Goska. La segunda parte de la visita de la presidenta Michelle Bachelet a Estados Unidos se concentrará en los estados de Delaware y Pensilvania, puerta de acceso a los productos agrícolas nacionales y por lo mismo con la visita de la mandataria se pretende reforzar la presencia comercial de nuestro país en Estados Unidos. Iván Carvajal, CNN Chile, Nueva York.